Hola, soy el doctor José 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 Marrón Guevara y agradecemos muy especialmente la presencia del Oromiel Aguilar Gámez que está aquí con nosotros, el doctor José Francisco Patiño Estrella y el doctor Moreno Valdés. Inmuchamos con un discurso La universidad que lo ingresa y este es el control que se le está dando a las farmacias que deben de llevar con el nombre del médico que prescribió y el egreso que están teniendo. La cantidad que vendió, la fecha que emitió, todo esto y esta receta se va por un periodo de un año. Las sanciones hasta 919.360 pesos. Es una competencia desleal lo que están haciendo las farmacias y están tratando de evitar que esta regulación se lleve a cabo en forma adecuada puesto que lo que ellos quieren es conservar la venta de antibióticos de alguna manera. Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo ese tipo de consultorios de que cumplan la normatividad y haremos llegar a las autoridades cuando veamos que existe alguna irregularidad para que ellos hagan lo adecuado en contra de estos lugares. En lo que estamos totalmente en desacuerdo es y que ya lo saben las autoridades el que abran consultorios en los lugares de centros comerciales. Ahí definitivamente es un riesgo sanitario que no se puede permitir ya que son lugares donde la gente sana se reúne a hacer sus compras y si llegan enfermos ahí van a contaminar tanto todos los artículos que se venden como a la gente que asiste que va con sus niños pequeños y van ellos a hacer algunas compras. Eso ahí está totalmente irregular y no deben de permitirse. Es que al prescribir un medicamento fácilmente un dependiente de la farmacia cambia la receta. Yo considero que aquí debería de haber unos cursos pero bien establecidos para gente que va a trabajar como un dependiente en una farmacia para que conozcan los riesgos, las complicaciones los efectos colaterales de los medicamentos bien establecidos y así podamos nosotros trabajar junto con ellos para que no nos cambien la receta y sepan ellos del valor que tiene un documento como es una receta que es legalmente bien establecido y que no vayan a hacer cambios de las recetas como lo han hecho ya con conocimiento de causa. O sea, yo sé que Saludidad ha hecho algunos cursos pequeños para algunas gentes que están en algunas farmacias pero yo considero que es muy poco tiempo que los tienen en un curso. Entonces yo creo que esa gente debería estar en todas las farmacias no nada más en ciertas farmacias que yo he visto que traen un logo ahí para que entiendan estos dependientes de las complicaciones que vienen el hecho de cambiar una receta o de prescribir un medicamento. Yo estoy de acuerdo con todos los el sistema que han estado ahorita trabajando los de Salud precisamente para beneficio del paciente. A veces creen que es para beneficio del médico no, es beneficio del paciente y para evitar riesgos sanitarios que hemos visto las complicaciones de enfermedades muy severas que no tienen un... el medicamento ya no es efecto en el paciente.